La tradición de Tlaxcala con presencia juvenil en eventos internacionales continúa. Para los Juegos Paralímpicos de Londres 2002, donde caras nuevas, recordemos, lograron su boleto a esta justa Jenny Hernández Mendieta y Leonardo de Jesús Pérez Juárez. Ahora para el proceso olímpico de Brasil, en los Juegos Parapanamericanos de Toronto, Canadá, se mantiene esa presencia con Jocelyn Ansures Canseco en lanzamiento de jabalina, quien se muestra satisfecha por este logro. Pues satisfecha conmigo misma por el momento y pues muy contenta de todo el trabajo que he hecho, sí, valió la pena. Sobre todo porque mucho trabajo de entrenamiento. Así es, tenía una lesión, entonces el trabajo de gimnasio no fue mucho, porque si trabajo demasiado gimnasio, sobresale la lesión, entonces no puedo lanzar bien, pero entonces pues sí. Entrevistada en su día de descanso en el Centro Regional de Alto Rendimiento de Tetla, la joven habla de marcas y menciona de la exigencia que tendrá en la justa continental al tener que incrementar en dos metros la distancia lanzada a fin de que sea competitiva. Mi marca fue de 18.86, es que de hecho le gané a una chica de Veracruz por tres centímetros, fue de muy boca la diferencia. Y ahorita estoy tratando de mejorar como tres o dos metros, subir 20, 21 metros para llegar a lograr un lugar, entrar entre las medallas. Convencida de lograrlo está sobre todo porque señala que el trabajar junto a quienes fueron su inspiración son los motivantes que tiene para sobresalir en su presencia panamericana. Pues espero que sea muy bien, entonces mi sueño sí es ahorita ganar una medalla, no nada más ir a participar, o sea, está bonito, pero sí también ir a ganar, entonces ese yo creo que va a ser una, con los ejemplos que he tenido, que es Jenny y Leonardo, pues yo creo que sí voy a tener una buena participación. Al momento se encuentra recuperándose de una lesión que tuvo en el hombro derecho, por lo que no ha hecho gimnasio, solo actividad de velocidad para posteriormente devolver la fuerza.